Bueno, buenas tardes a todos. Disculpan la molestia de la demora o problemas técnicos, ¿no? Y ya vamos a comenzar la videoconferencia, sobre todo los que están por internet, que estaban esperando hace un buen rato y aquí hay cinco estudiantes también. Bueno, esta videoconferencia, al igual que las otras cuatro que vamos a impartir, las otras tres, perdón, una por cada unidad, el objetivo es lo más importante, los ejercicios más complejos de cada unidad, verlos de forma práctica, cómo abordarlos y por lo tanto, sin más preámbulos, bueno, vamos a empezar esta, que tiene como plato fuerte la teoría de conjunto. Y entonces, como dice el título, videoconferencia y clase presencial sobre resolución de problemas complejos de conjunto y regiones de intersección. Lo más importante es que ustedes puedan comprender qué son las regiones de intersección. Y vamos a verla. Así que ya comenzamos. Determinación. Primero vamos a dar un background de los que ya han visto en la actividad 1, 2, quizás en la 3, que es determinación de los subconjuntos de un determinado conjunto. La cardinalidad, que no es más que la cantidad de elementos de un conjunto, determina, bueno, cuántos subconjuntos tiene un conjunto determinado mediante una fórmula. O sea, si yo tengo un conjunto que tiene cuatro elementos, A, B, C y D, o 1, 2, 3, 4, yo podré decir que la cantidad de subconjuntos que va a tener ese conjunto, que tiene cuatro elementos, va a ser 2 a la 4, y eso me va a dar 16. Y por lo tanto me tengo que dedicar a buscarlo. Y pongo, hay dos conjuntos o dos subconjuntos que son fijos, el propio conjunto y el conjunto nulo vacío, que siempre va a estar presente en cualquiera. Y los otros tengo que buscar combinaciones con esos elementos. Aquí pongo un ejemplo de que si yo tengo un conjunto que son compuestos por las letras X, Y, Z, yo sé que tiene tres elementos, 2 a la 3 es 8, y entonces tengo que salir a buscar ocho subconjuntos. Y uno va a ser la X, la Y, la Z, adelante. ¿Se conoce preguntas también? Sí, sí, también, también. Tengo una duda, en sí se aparece ese de cuatro elementos, que no se esperan, 16. Y mi duda es, por ejemplo, con uno de tres, ¿cuántos son? Con uno de tres, dos a la tres, ocho, como este. ¿2 a la tres? Sí, dos a la tres, ocho. Como lo puse bien grande aquí, dos a la tres, porque tengo tres elementos. O sea, yo tengo aquí, tengo este conjunto, este que estoy, que está mostrando, es un conjunto hipotético que tiene X, Y, Z. Como tiene tres elementos, dos a la tres son ocho, y tengo que salir a buscar los ocho subconjuntos. Uno es el propio conjunto, el otro es el nulo vacío. Y los otros seis que me quedan, serán combinaciones de esos elementos. La X, la Y, la Z, la XY, la XZ, la YZ, hasta que llegue a los ocho. Esta opinión ya queda nueve. ¿Cómo no es? Si la encontré ocho. ¿Por qué nueve? Voy a decir que era tres por tres, nueve. No, no, dos a la tres. Es potencia de dos. La fórmula es una potencia de dos. ¿Entonces tú utilizas el sistema binario para resolver eso? Esto es sistema binario, dos a la tanto es un sistema binario. O sea, cuando tú te digan algo, dos a la tanto, ese es un sistema binario. Porque la base es dos, o cero o uno. Así, vamos a ver después, cuando lleguemos a tablas de verdad, cuando lleguemos a lógica, la unidad tres, que es la de lógica, veremos cómo se construyen las tablas de verdad con unos y ceros, que yo puedo ponerle verdadero o falso. Pero es sobre la lógica binario. ¿Qué operación se hace entonces en eso? ¿Cuál es el resultado? O el 16. Tú sabes que la cantidad de elementos que tiene un conjunto, así será la cantidad de subconjuntos que tiene. Bien, si fuera que tuviera cinco elementos, sería dos a la cinco, que es treinta y dos. Y entonces tengo que buscar los treinta y dos subconjuntos, que van a ser, como digo yo primero, uno que es el propio conjunto, es subconjunto de sí mismo. Y el otro es el nulo vacío, que siempre está presente en cualquier conjunto, porque es la nada. Y la nada siempre está presente. Entonces, tengo esos dos, y como dije, que dos a la cinco estendido, tengo que buscar treinta subconjuntos, que son las combinaciones de esos cinco elementos. Aquí quiero observar que hay una pregunta que normalmente los alumnos no la entienden, que es el, deben haberse pasado por ella, que es el conjunto H, que dice tiene desde A1 hasta A7. En una de las actividades, desde la 1 a 2, a 3, a 4, 5, 6, a 7. Entonces te preguntan que si n a la H es igual a 64, y hay que decir si eso es verdadero o falso. Eso es lo que me está diciendo, que tengo un conjunto de siete elementos, tendrás 64 subconjuntos, habría que ver cuánto es 2 a la 7. Y si 2 a la 7 es otro número, entonces eso es falso. En eso se trata. Ahí, bueno, la pregunta más que nada era, ese 2 a la 5, ¿cómo usar 32? Porque es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, mira. 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 3, yo lo saco con las manos. Yo generé una tabla, el tipo se va a venir el 0, 1, 0, 1. Igual, no hay un guitarro para explicarle, que se veía relativamente sencillo, pongo los principios. Pero si no lo buscas en una calculadora, la potencia, 2 a la cuánto, a la 6, ¡pah! Te da lo que te da, 2 a la 6 y te hace... 2 y 2 veces a la X, a la cruz. Eso que te está explicando Christopher, lo vamos a ver cuando lleguemos a la unidad 3, donde yo pongo lo que es un byte, o sea, un alteto. Cómo se van poniendo los 0 y 1 de izquierda a derecha izquierda, 2 a la 0 es 1, 2 a la 2 es 4, es así, ¿me entiendes? ¿Oca? Y se van acumulando. Es la manera más sencilla, bueno, yo lo he hecho más sencillo de esta forma. Si buscas 2 a la 5, pues ¿qué haces? Tenás todas las combinaciones, primero comienzas con 1, 0, 0, 0, 0. Buscas el 2, 0, 1. Pero ya, Christopher, estás cayendo en ya teoría binaria, que quizás a lo mejor lo puedas enredar un poco. Aquí nada más que decir, es una potencia de 2. 2 a la 6, ¿cuánto es? 64. Ya yo no sé porque me lo sé en memoria. 2 a la 7, ¿cuánto es? 128. Y 2 a la 8, 256. Pero eso te lo saca cualquier calculadora. En este caso, está basado en potencias de 2. Seguimos avanzando. Operaciones conceptuales de conjunto. Vamos a ver un conjunto importante, que es el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto es lo que le falta a ese conjunto para llegar a ser el universo. Cuando digo universo, estoy hablando de algo que en un problema determinado se puede medir. Si me dicen que le hicieron la encuesta a 300 personas, mi universo son 300. No es el universo total, sino para llegar a un universo que está definido en un contexto. Y lo voy a denotar con el símbolo asterisco. Ustedes verán que en los ejercicios está denotado con una rayita encima. Cuando le digan A con la rayita encima, eso es complemento. Yo le pongo asterisco. A asterisco es el complemento de A, lo que le falta a A para llegar al universo. Entonces, aunque en sus actividades lo denotan con una rayita encima en la letra del conjunto. Por ejemplo, si P es un conjunto, entonces P asterisco es su complemento. En el otro, con la rayita es lo mismo. Si P es un conjunto, P con la rayita encima es su complemento. Es lo que le falta para llegar a un universo. Que un universo está determinado en un contexto. Digamos, el universo de esta ola de personas somos seis. Ustedes cuatro y él y yo somos seis. Ese sería el universo de las personas que estamos aquí en este momento. Si alguien está comparándose contra el universo, ¿cuánto le falta para llegar al universo? O sea, si él es una sola persona y el universo somos seis, faltan cinco. El resto es lo que falta para llegar al universo. Ese es el concepto de complemento y lo vamos a ver bien cuando entremos en los problemas. Por eso se lo pongo de inicio así. De manera que la unión de P con su complemento me da el universo. Porque si yo tengo que tengo una porción y el complemento es lo que me falta para llegar al conjunto universo. Entonces, cuando yo uno P con su complemento me da el universo. Porque precisamente el complemento es lo que me falta. Sin embargo... ¿Se tiene que poner la misma letra? O sea, P y el asterisco. Sí, en el caso de mi simbología es con asterisco. Si ustedes quieren usarla con la raíz de arriba es lo mismo. Es un problema de convenio nada más. ¿Ok? Ahora, sin embargo, fíjense bien. P intersectado con su complemento. No tiene nada que ver P con su complemento. P es P y su complemento es lo que le falta. Por lo tanto, la intersección de P con su complemento es el nulo vacío. Porque el conjunto P es esto que está aquí. Vamos a verlo después con diagramas de 20. Y el complemento es lo que le falta. Él está fuera de él. Por lo tanto, cuando yo los intercepto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es nulo vacío. O sea, que si me dicen que P interceptado con su complemento es un subconjunto de P, puedo decir que es verdadero. Porque P interceptado con su complemento es nulo vacío. Y el nulo vacío está en cualquier conjunto. Esas son preguntas que a veces parecen muy complicadas y no son tan complicadas. Parecen complicadas, pero lo que hay es que tener el concepto claro. Saber que el nulo vacío está en cualquier conjunto porque es la nada. Se inicia con eso. Exacto. Esto no quiere avanzar. ¿De qué parte puedo sacar yo la simbología para poder escribirlo en un formato Word, por ejemplo? ¿Cuál simbología? Por ejemplo, ¿pertenece o no pertenece? Normalmente, si no las buscan, me ponen esto, no pertenece, me lo ponen con letras y no hay problema ninguno. Si no encuentran la simbología, porque a veces no es fácil encontrarlo. El problema es que sepan qué cosa es lo que quiere decir. Entonces, operaciones con conjuntos que son subconjuntos de otros. Por ejemplo, sean los conjuntos A, B y C, de forma tal que A es subconjunto de B y B es subconjunto de C. Eso que yo estoy planteando ahí es que A está contenido dentro de B y B, a su vez, está contenido dentro de C. Si hacemos un diagrama como él tenía ahorita ahí, veremos que es, si fuera un círculo así, A está aquí, B está acá y C está acá. Para ello pondremos valores de elementos a nuestros conjuntos que cumplan con los requerimientos anteriores. A, subconjunto de B y B, subconjunto de C. Muy sencillo. Todos esos problemas teóricos le doy valores numéricos. Facilito, poquito, para no complicarme. Y digo, A es 1, 2. A tiene que estar en B, digo, B es 1, 2 y 3. Y C tiene que estar en, y B tiene que estar dentro de C. Entonces, C es 1, 2, 3, 4 y 4 para que lo contengan. Entonces, cuando yo quiero calcular la operación A unido con B, acuérdense que A unido con B es elementos de A o elementos de B. O elementos de B. A o B. Que es diferente a la intersección. La intersección es A interceptado con B, es A y B, los dos a la vez. Ojo con eso. Entonces, cuando yo voy a poner, que voy a calcular esto, digo, bueno, A unido con B. Yo sé que A unido con B son todos los elementos de A, más los elementos de B, menos los elementos que están interceptados entre ellos. Porque si no, se repetirían. Entonces, pongo A unido con B será. ¿Qué cosa es A? 1, 2. ¿Qué cosa es B? 1, 2, 3. ¿Y qué cosa es el intercepto de A con B? Precisamente, los que están en A y están en B son el 1 y el 2. Y me dicen que los restos, ven las rayitas ahí que los restos. Y al final me da que A unido con B es 1, 2, 3, que también es B. Cuando tengan este tipo de ejercicio, lo llevan a números. Y lo que le dé lo ponen en letras para que el asesor vea de dónde lo sacaron. ¿Ok? Otro ejemplo. A unido con la operación de B interceptado con C. Tengo que sacar primero B interceptado con C, porque me lo está sugiriendo el paréntesis. Acuérdense que lo vamos a ver después en la unidad 2, para simplificar fracciones y todo, lo que está en paréntesis resuérmanlo primero y después lo que hay después. Entonces, B interceptado con C, de acuerdo a lo que yo plantee, de que A era 1 y 2 y B es 1, 2 y 3, entonces la intersección sigue siendo B. Por lo tanto, esto se me reduce otra vez a A unido con esa intersección, se llama B. Entonces lo hago igual, A interceptado con B, menos la intersección y me vuelve a dar B. Pero hago mis cuentecitas. ¿Quién es A, quién es B y quién es la intersección? Y veo que puedo restar este con este y me vuelve a dar eso.